Luego de que el alcalde electo por San Cristóbal Nelson Guillén visitara el cementerio municipal y comprobara que cientos de tumbas habían sido profanadas, el Ministerio Público presentó acusación contra Julio Damián Reynoso, el cual hoy se encuentra detenido para ser sometido a la justicia. Bueno, la persona fue apresada, que es el administrador, y será sometido a la justicia en la próxima sobra. Y se hará su pedimento correspondiente, se está analizando la pena imponer, pero independientemente de todo, es una violación a la ley y tiene sus sanciones penales también. Damián Reynoso, administrador del cementerio municipal de Sainaguá, dijo no entender el porqué de su apresamiento. Ahora, luego de la profanación de tumbas, habían que probarlo, porque yo que soy administrador, yo no tengo ningún tipo de necesidad de profanar tumbas, ¿para qué? ¿Qué me va a traer a mí? ¿Qué beneficio tengo yo con eso? Simplemente eso, eso para mí es un show. Lo cierto es, que en un recorrido realizado por dicho cementerio, pudimos observar la gran cantidad de bóvedas, las cuales han sido profanadas, entre ellas, la de Marta Avelino, madre del alcalde Raúl Mondesí. Por ejemplo, está Patemulo, sin ninguna información que tengo de los mismos empleados de aquí, está Bombolo y un grupo de personas, sin ninguna información que tengo de aquí, que la metalera que está en la pablo varina para arriba, es la que compra todo otro hierro de aquí. A esto se agrega que empleados del ayuntamiento, los cuales no han cobrado el mes de junio, quemaron pertenencia del cabildo. Yo ando agachándome a la gente que le debo los delitos, mira cómo estamos aquí, pasando hambre, yo no hallo, no sabemos quién es el que tiene los cuartos de nosotros cogidos en la capital. Porque estamos pasando la mil y una, andando a pie para arriba y para abajo, que por favor que venga a pagarlo el dinero que nosotros necesitamos. Personas consultadas aquí en San Cristóbal afirman que en un lugar donde no se respeten los muertos, no es meritorio que lo habiten los vivos. Desde el cementerio municipal en la comunidad de Zaynaguá, provincia de San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Gracias.